buenos días buenos días chicas y buenos días y hola pueden creer que son las 7 de la mañana y no ya despertó es que estamos bueno las niñas están de vacaciones no no van a tener clases por una semana están de vacaciones por el día por la semana de acción de gracias así que dije voy a poder dormir un poquito más solamente me despierto a las 6 pero no haya despertó ahorita no quieres dormir 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 bueno ya está no lo puse a ver televisión un ratito en lo que yo me pongo a ordenar comida porque ya no tenemos nada que en la casa está mucho como fruta y todo eso vamos a ordenar vamos a empezar con fresas bueno pues ya son las 8 ya las niñas ya no todas van a despertar así que voy a empezar a prepararles el desayuno pero primero vamos a comenzar con el de noa hola mira digo hola así que yo le dijera hola anda de travieso hola hola hoy voy a estar preparando algo bien facilito a noa que es una rica avena y esa es la manera que yo se la preparo vamos a agregar la avena vamos a agregar el agua caliente canela banana vamos a aplastar muy bien vean que rica quedó ahora sí la vamos a agregar en su platito ah acá a este lado vamos a estar agregando frutita aquí le voy a agregar blueberries las voy a apachurrar encima de la avena de mi bebé voy a estar agregando coquito rallado sin azúcar y también voy a estar agregando aquí dos ruedas de naranja mira te voy a enseñar ok cuchara mmm cuchara cuchara me he me 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Nyam! ¡Nyam! Noa ya terminó de desayunar. Ahora me toca preparar el desayuno a las niñas. Estoy tomándome mi cafecito, chicas. Hoy me siento cansada. Hoy voy a tratar de hacerles un desayuno navideño. A ver cómo me sale. Vamos a ver. Chicas, pues la verdad siento que quedó muy, muy bonito. Vean. Ya al rato les voy a sofrir el videíto. A veces, a veces, tal vez ustedes piensan que miran videos repetidos, pero lo que pasa que a veces los corto para subirlos en shorts en vez de videos regulares. O porque en shorts es donde agarro las mayores vistas. Y solamente así es como yo empiezo a agarrar más seguidores. Ya que en mis videos regulares, en los largos, usualmente no agarro muchas vistas. Y, pues, espero que no les moleste eso. Trato de recortarlo nomás para que se centre en lo que realmente es. Así, por ejemplo, el desayuno de Noa o el desayuno de las niñas. Sin necesidad de si yo estar hablando ni nada. Y aquí están los tres desayunos de mis pequeñas. Espero que les haya gustado. Chicas, yo también ya me voy a hacer mi desayuno. Me voy a hacer un pan tostado con queso y un huevito. Así quedó mi simple desayuno. Un huevito con salsa, mi pan y mi cafecito no debe faltar. Ahora sí voy a tratar de sentarme a desayunar mientras edito mis videos. Si es que me lo permite mi hombrecito. Las niñas siguen sin despertar, pero yo ya les preparé su desayuno. El día de hoy, no sé si voy a tratar de limpiar mi cuarto. Limpieza profunda. No sé si lo voy a lograr o no. La verdad es lunes, no tengo ganas de nada. Las niñas están de vacaciones. Pero pues no, chicas. Es que si yo dejo la casa, se hace fea. Y eso quería comentarles, chicas. Comentaron que tal vez yo no le pongo obligaciones a mis hijas. Y la verdad, yo no lo muestro porque ya ven internet. Luego dicen que las son como esclavas y todo eso. Pero las niñas sí me ayudan a limpiar. Yo lo que hago es limpieza profunda. Pero, por ejemplo, Kimmy es la que me ayuda más a los trastes, a la cocina. Yo pongo a Samantha a hacer la sala. A Dana la pongo a limpiar el comedor. También les digo que me ayudan a limpiar el baño. Y es limpieza regular, no es limpieza profunda. Así que ellas me ayudan a mantener la casa limpia. Y, por supuesto, su cuarto. Así que mis niñas sí tienen obligaciones. Solamente que yo no les digo, pues ya ven que a veces lo toman a mal. Pero no, chicas, mis niñas. Si miran mis videos más atrás, las niñas tienen sus obligaciones. Ellas tienen que hacer desde que ya estaban chiquitas. Y si encuentro el video, se los voy a poner aquí. Cuando vivíamos que ellas tenían su propio cuarto. Ellas lavaban su ropa, la doblaban, la acomodaban. Ellas desde pequeñas han tenido obligaciones. Y yo sé que muchas personas no están de acuerdo conmigo. Tienen que ganar su tablet y todo eso. Porque, pues, no, chicas. Es que la vida no se trata nomás de estar en los teléfonos, ¿no? Y, pues, yo sé que mis niñas entienden. Jimmy es una niña que entiende ya mucho. Ella se pone en mi lugar. Dice, mamá, ¿sabes qué? Estoy triste porque tú estás cansada, estás estresada. Quisiera yo sentir eso por ti. Y digo, wow, mi niña. Pero, bueno, chicas, ya me voy a comer porque ya se van a hacer mi comida.